Bueno, fallas en la métrica al interpretar una canción. Este problema es muy común en los guitarristas, ya sea que estén empezando o algunos que ya saben pero se les imposibilita cantar y tocar a la vez, ya sea por entonación o métrica. En otras palabras, van fuera de la canción o de la métrica que requiere la canción. Normalmente esto sucede cuando tratamos de hacer dos cosas a la vez en las cuales en ambas nos falta práctica. Para corregir esto, tenemos que practicarlo por separado y tenemos también que utilizar una ayuda. En este caso vamos a utilizar una herramienta muy común en estos tiempos que es el metrónomo. Primero, ¿qué es un metrónomo? Tienen que saber primero qué es. Un metrónomo es un aparato utilizado para indicar el tiempo o pulso en las composiciones musicales. Él produce un ruidito o una señal ya sea visual o constante, en el caso como fuera la mano, un lanzo de tiempo igual, produce ese ruidito que nos permite a un músico mantener un pulso constante al ejecutar una canción y así ir medido. En otras palabras, tener medidas o métricas ya sea al acompañar una canción en guitarra o cantar también, o en ambas cuando se quiere tocar y cantar a la vez. Algo muy importante al comenzar a usar el metrónomo son los compases. ¿Qué es un compás? El compás es la métrica o la estructura métrica de una pieza musical que se compone de unidades de tiempo organizadas en grupo. Eso es lo que nos hace el metrónomo. Van organizados en grupo, sonidos en grupo. Y para eso tendríamos que definir primero cuántos compases vamos a utilizar en el metrónomo. O sea, tenemos que definir y configurar nuestro metrónomo cuántos compases necesitamos. En el caso les voy a explicar aquí cómo hacer esto, para que me entiendan un poquito mejor. Esto es importante ya que esto depende de la comodidad al momento de usarlo. Por ejemplo, yo en la ranchera utilizo tres compases. Bueno, voy a utilizar, voy a usar un metrónomo aquí en línea en el computador para que ustedes me entiendan mejor. Tres compases, le pongo tres compases, que no son más que tres sonidos en la alfa igual de esta voz. Es decir, lo han tan sanado. Lo han tan sanado. Esos tres sonidos, por lo menos yo en la ranchera utilizo esos tres sonidos como... Les voy a poner un ejemplo entre el metrónomo y la guitarra. Se dan cuenta que van medidos. Utilizo tres compases para eso. O sea, cada canción tiene un golpe de clave, lo cual lo define como ritmo. En este caso, la ranchera utilizo en el metrónomo una velocidad de 100 y un tiempo de tres compases. Esa es la configuración. Para la ranchera. En caso de que ustedes quieran cantar sin guitarra, tendrían que hacer dos cosas por separado. El ritmo practicarlo con el metrónomo, solamente el ritmo, hasta que esté totalmente superada esa parte. Y también canten por separado con el metrónomo, también parado. En el caso de la ranchera, vamos a utilizar mujeres divinas sin guitarra para poder cantar. Me perdonan la voz. Bueno, vamos a utilizar. Hablando de mujeres y traiciones. Como lo ven, se dan cuenta que no es necesario de tener guitarra para poder guiarme. Y se dan cuenta que uno va medido. Entonces, cuando comenzamos a practicar por separado la guitarra y por separado la voz, a través de esta herramienta, nos va a dar como resultado que cuando empecemos a cantar, vamos a tener medida y entonación, como debe ser. En el caso del vallenato, que sé que muchos me siguen en este canal por el vallenato, entonces yo utilizo un compás de cinco. De cuatro, perdón. Compás de cuatro. Miremos también en la velocidad de cien. Esas velocidades, dependiendo de la canción, las pueden modificar en el metrónomo, ya que todo tiene velocidades y tiempo. En este caso, cien. Vamos a mirar el paseo vallenato. Como lo ven, tiene ahora, no tiene tres, sino cuatro sonidos. Miremos en el ritmo a ver cómo los bajan. Como lo ven, encaja perfectamente. La práctica, ¿cómo sería? Comenzar a practicar sin salirnos del compás. Pasemos la nota. Sin salir. Cuando ya hayamos superado esto, utilizamos el metrónomo para cantar después. Entonces, ya vamos a tomar un tiempo para la práctica en guitarra, para cuadrar los tiempos, y también vamos a tomar un tiempo también para cantar. Vamos a ver. Vamos a utilizar la canción Tú verás, de Otro Ceren. Que con esta velocidad queda bien. Tú verás, si decides, volcar una lluvia de penas sobre mi existencia. Tú verás, si te vas o me dejas, perdida en la niebla de mi sufrimiento. Tú verás, si prefieres vivir, como un ave perdida en un mar de tormento. O te vas y no logras vivir ostentando el horror de haber cañado un hombre que quiso enmendar sus errores y a ti se entregó por completo. Entonces, como ven, nos da tan bien. Pero, como ven tan bien, ustedes como alcanzan a observar, se necesita tiempo. Se necesita un tiempo. Por eso, cuando en el momento de querer cantar y tocar y tenemos desmedida, es porque no hemos ejercitado correctamente esa parte. Bueno, amigos, espero que les haya servido, que de esta forma puedan solucionar los problemas de medida en la guitarra. Hay que practicar primero por separado. No se les olvide esa parte. Para que una cosa no interfiera con la otra. De esta forma van a poder superar esa falla. Yo sé que estresa mucho guitarrista, ya que cuando están aprendiendo, ya sea una canción o ritmo, normalmente enfocamos nuestra atención en una sola cosa. Y al tratar de hacer dos cosas en las cuales nos falta práctica, nos enredamos y no hacemos ni una ni otra cosa bien. Como les dije al principio, abajo en la descripción les voy a dejar el metrónomo que utilicé. Si lo prefieren, también pueden descargarlo desde su celular. También pueden descargar un metrónomo. Hay muchos. Basta con escribir metrónomo en la tienda de Google y les saldrá mucho. Ustedes prueben varios y escojan aquel en el cual se sientan más cómodos. Bueno, espero que les haya sido de mucha ayuda este tutorial. Si tienen alguna duda o comentario, me lo hacen saber ahí abajito. Muchas gracias por su atención.